Hola que tal, acaba de salir el último trailer de Rogue One y bueno, los que me conocéis sabréis que estaré con el hype, con las expectativas por las nubes y me ha parecido buena idea hacer algo que hacen mucho los yankees, que les mola mucho a los yankees en Youtube, que es analizar trailers en plan frame a frame, detallitos y demás evidentemente el trailer, como es de los últimos, enseña bastante la peli, incluso alguna que otra cosa de stripa ya sabéis, trailers con mini spoilers, todo bastante relativo ¿de acuerdo? entonces yo os aviso, no lo veáis si no queréis ver nada de la peli antes que nada comentar que la música como siempre es preciosa y eso que no es de John Williams y lo primero de todo vemos a una lanzadera imperial que va a buscar a Madge Mikkelsen a su casa, donde vive tranquilamente con su hija porque resulta que es ni más ni menos que el creador de la estrella de la muerte un planeta que por cierto me recuerda a Dan Twain, probablemente no lo sea y quiero destacar lo mucho que se parece la joven Jean Erso a la mayor es decir, lo mucho que se parece esta niña a Felicity Jones es decir, creo que el casting ha sido aquí un acierto tremendo, sin duda bueno, Jean Erso se despierta en una celda en el planeta Yeda en una celda imperial Yeda es un planeta que está bajo bloqueo imperial es como una especie de mecha de peregrinación, un lugar muy espiritual y nada, liberan a los rebeldes, liberan a Jean mirad una estatua de un Jedi impresionante y después de su liberación va a parar a la base rebelde la que parece la clásica de una nueva esperanza de Yavin 4 aquí se da cuenta de que su padre es vital para la creación de la estrella de la muerte y se da cuenta del peligro que supone para toda la galaxia este plano es para tocarse aquí vemos un poco en forma rápida la presentación del equipo y como sale volando en su nave para la misión Rogue One que es el código que le asignan en este diálogo hoy el señor Darth Vader y el villano de la película diciéndole que lo que hemos construido es la puta repera y bueno, un poco como los discursos que había en Una Nueva Esperanza ojo, ojo a eso, un ATST sí señor, los ATST también vuelven con lo que parece que va a ser una escena de acción bastante memorable en las calles de una ciudad del planeta Yeda aquí aparece el personaje de Forrest Whitaker bastante hecho polvo y que parece como un veterano un poco también la voz de sabiduría de la película aquí vemos otra visión de Scarif el planeta tropical bastante espectacular, la verdad ojo que aquí los protas se infiltran y no es por nada Diego Luna pero no se te nota muy imperial yo creo que es por el bigote llámame loco, no sé yo estas imágenes también son muy espectaculares y además de alas X se ven alas Y volando como no, los viejos y lentos pero fiables alas Y aquí un poco la frase estrella de Chirrut el monje interpretado por Donnie Yen y que de nuevo vuelve a hablar de la fuerza y resulta muy interesante pensar que sea un personaje afín a la fuerza será un Jedi, ojo cuidado y la ballestaca más grande que la que tiene Chubi de Chirrut estas imágenes de batalla en Scarif que tiene muy buena pinta con soldados de asalto, bueno los blancos típicos y también algunos que van ya más camuflados más que no canten tanto, de acuerdo aquí ojo a esto porque también es muy espectacular porque tenemos batalla espacial en lo que parece ser una pequeña estación espacial o un satélite en órbita de lo que diría yo que es Scarif a juzgar por el planeta tan azul que se ve abajo que decir visualmente es espectacular este plano de Darth Vader apareciendo entre el humo es de caerse los cojones al suelo frente al que parece que es Mads Mikkelsen y bueno unas últimas imágenes de los AT-AT en la batalla de Scarif que pinta a algo bastante gordo y que podría rivalizar después de muchos años con la batalla de Hoth ojo cuidado que se viene algo muy muy gordo pero muy gordo es decir yo disfruté muchísimo del despertar de la fuerza pero creo que esta película puede ser mejor porque aunque también bebe mucho de lo clásico parece que se centra más en lo que es Guerra de las Galaxias Star Wars puro o sea guerra entre la rebelión y el imperio cosa que aunque el despertar de la fuerza bebía muchísimo de eso de una nueva esperanza esta también parece beber más y en el sentido de guerra entonces bueno bueno tiene una pinta espectacular pues nada eso es todo solo quedan dos meses para que se estrene la película y yo tengo unas ganas tremendas así que dicho esto me despido y que la fuerza os acompañe esto no es esto es de Star Trek que la fuerza os acompañe y que la fuerza os acompañe